En este pedacito de casa que viví Viví un rato Un año o dos años Por aquí está el salomé También va con nosotros Por aquí otro espacio Esto es un espectacular baño Que puede ser una habitación fácilmente Este soy yo Nos pasamos por en encima vez Esta vez vamos por el campo Por aquí vivimos un ratito Y pronto dejaremos de vivir Bonito espacio Bonito